Voy a hacer lo más en serio que pueda ¿Vas a traer el que da escudo, Alan? ¿Aliado? Sí, yo creo que sí ¡Caigo el pandamonium! ¡Buenas, hermano! Otra vez ¿Nosotros no nos sale doble healer o por qué? ¿Por qué no lo tomamos doble healer? Pues dicho, no nos gusta hacerlo Bueno, sí, es cierto, a mí no me gusta ¡Alan! ¡Ahan! ¡Ega! ¡Vete a eso! ¡Wey! ¡Se lo esperas, hermano! No llegó ¡Wey! 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 Estoy bien a beber aquí Sí ¿Dónde está la...? ¡Ah! Nice Olvidaba eso Bueno ¡WARRIO! ¡Ah! ¿Cómo se curó? ¿Healer? Lo alcanzó a curar el... 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 ¡Ah! ¡Sí, cierto! Soy de mentalidad... Lenta ¡Gracias! Sí, es que también no te pases de lanza... Lo aventó para atrás, güey... Lo pondré... Al que tiene un imparable cada tres segundos... Lo aventó para atrás... ¡Sí! No es tan imparable como... ¡Uuuh! ¡Maldita sea! Ah, ahora te entiendo... ¡Jajaja! Pero lo mío fue... Porque... No tengo la habilidad... Ah, mira... Puedo dar... ¡Cluck, cluck, 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 cluck! No, no, no... Apreté el botón equivocado... ¡Uuuh! ¡Cluck, cluck, cluck, cluck! ¡Buena, vato! ¡Ya junté la otra... ¡Bien! ¡Ya junté la otra... ¡Ya junté la otra... Acabó en el chingazo... ¡Le metió nada! ¡Ah, eso es lo que yo quería! ¡Ah, eso es lo que yo quería! ¡Ah! ¡Muerte doble! ¡Elecijaès aliento...! ¡Naaah, que hijo de...! Vuelve, vuelve... Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Bueno... Me meto... No... ¡Mierda! No, no llegué, llegaron todos los healers Tiremos, tiremos Solos mis huevos, no, si puedo morir Ah, pero me maté yo solo, wey Yo solo me maté Ah, tenía barril, pude haber salido con barril No vi la... No sé de qué sirve el rage del hogger si puedo tirar habilidades sin importar nada Si Está más duro y más rápido, creo ¡Oh, oh! Aguas Tienen este... Yo lo tiré para... Estuvo bien ¡Oh, arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¿Te salvaste? ¡No manches! Voy a terminar el trabajo Tú lo empezaste y dejaste ya Ah, sus pinches heals Ah, perdona Lo mato, lo mato, lo mato Voy a morir ¡Adiós! ¡Hijos de puta! Me voy a mi casa Nunca habían visto un... Un panda en un barril correr tan rápido No Solamente dos veces A semana Ah, maldita sea ¡Vamos, eviden el aguacate! Yo me lo trago, mira ¡No me haces nada, perro! ¡Nada! ¡Ay! ¡Ay! Me meto perro y te mato ¡Ay! ¡Ay! Un grito de guerra, ¿verdad? ¡Ay! Corazoncitos, madre, me curaron un chingo Me meto, me meto, eh, me meto, pero... ¡BARIO! ¡BARIO! ¡Yudai! ¡BARIO! Creo que lo salvé Sí, ese último estuvo de más Es que esta madre es muy difícil de controlar, bato Ahora, de qué has convencido en una leyenda ¡Todos somos uno! ¡Todos somos uno! ¡Oh, no! ¡Mierda! Ah, Rude y a Slip Mira, chingado, te vas a morir wey, te vas a morir, te va a atropellar el camión Ya me acabo la bebida Es que no, yo no controlo esta madre, el barrio hace lo que quiere Yo solamente le digo, mira por aquí wey, y medio, medio, me hace caso Alí barril, 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 barril El reto de, mira quien baila Ah, es que necesitaban un poco de barril en su vida Me cubre, 33 mil También no tenía muchas formas de detenerme 53, que este es el récord, no verdad 53%, bueno para mi será el récord 53% de ñongazos Y ganamos con doble healer en contra eh No tenían tantos melee, yo creo por eso no les sirvió mucho el bloodlust El bloodlust El que vi desaparecer totalmente fue al ganso Si Se murió una de dos veces, ya jamás Tiró un par de, de huacatillos y no subió más ¡Gracias! ¡Gracias!